...el producto de la cantidad de horas que dedican al sol, a la lluvia y agachándose. Y cuando se habla de nuestros funcionarios a lo que nos corresponda, les tengo que decir a los ciudadanos salteños que los nuestros dejan el alma en salir adelante y en sacar las cosas adelante y en poner las avenidas y las obras como esta, que es una gran obra, una gran avenida y hecha por ellos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.